Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Bianca Vélez y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer, o cómo envolver más bien, unos dulces para este 14 de febrero. Ya viene el 14 de febrero y uno de mis videos más vistos en mi canal de YouTube es cómo envolver un chocolate. Entonces yo dije, bueno, ¿qué? Si cómo envolver un chocolate tiene muchas vistas, entonces vamos a ver cómo envolver dulces para este 14 de febrero. Tengo esta pantalla acá arriba para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo desde arriba y esto que está aquí es el micrófono. Les digo para que no vean aquí algo raro. Muy bien, así que ¿qué es lo que vas a necesitar? Primero que nada es un pedazo de papel, el que tú quieras y el que tú tengas puede ser desde una hoja de ahí de la oficina que tú tengas de tu casa. Obviamente los dulces que tú quieras envolver, yo voy a envolver estos dos, tijeras, un lazo como este y cinta adhesiva. Así que lo primero que vamos a hacer es más o menos ver cuánto es el espacio que queremos envolver. Entonces si es así, es bastante pequeño el espacio, entonces vamos a recortar más o menos aquí para que no nos quede tan largo ni tan grande. Si se fijan, yo hago las medidas súper burdas, solamente le hago de esta manera, me doy cuenta que sí da vuelta y después mido, por ejemplo, cuatro dedos de este lado y cuatro dedos de este otro y ya tan tan. Esas son mis medidas. Este pedazo es el que sobra, así que lo voy a retirar. Vuelvo a repetir, yo no tomo medidas de nada, lo hago muy simple. Ahora sí que la verdad es que no me meto tanto en complicaciones, solamente medí de esta manera. que diera vuelta así y listo, ¿ok? Bueno, ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a doblar esta parte para acá y, pero bien, bien doblada, que esté bien marcado el doblez. Y esta pequeña pestaña que queda aquí la vamos a pegar de este lado, así que le voy a doblar así. Y aquí le voy a poner un pedacito de tape. Solamente para que quede bien pegadito y listo. Aquí me doy cuenta que quedó un poco chueco, entonces yo voy a solamente emparejar un poco. Listo, como les digo, no me meto en tanta complicación. Ahora vamos a hacer un segundo doblez, de esta manera. Y vamos a marcar aquí. Bien marcado así. Y vamos a volver a medir para acá. Dijimos que eran cuatro dedos de este lado, cuatro dedos de este otro. Entonces lo que voy a hacer es cuatro dedos y voy a hacer mi doblez hacia adentro. Igual de este lado, cuatro dedos. Y aquí más o menos hago mi doblez. Y me queda de esta manera. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Ya que lo tenemos así, vamos a doblar. Vamos a más bien a dejar libre esta partecita de aquí. Ni pluma ni raya, pero bueno, así. ¿Ok? Esto es lo que vamos a dejar libre. Y voy a recortar estas esquinas. Así. Y así. ¿Listo? Fíjense cómo quedó de aquí bien agarrado. Desdoblamos. Y hacemos lo mismo del otro lado. Dejamos un pequeño pedacito por aquí. Recorto. 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 Y desdoblamos. Ahora, fíjense, me doy cuenta que esta parte me quedó más larga que esta. Voy a medirlo. Sí. Entonces, lo único que hago es recortar el sobrante. Para que se vean iguales. Listo. Y aquí, si quieren, de una vez, ya que lo tenemos así, vamos a recortar unos picos hacia adentro. Fíjense lo que voy a hacer. De la esquina hacia adentro. Y otra vez, de la esquina hacia adentro. Si ven que voy muy rápido, solamente ponganle pausa al video. Pueden retroceder para que puedan ver exactamente qué es lo que estoy haciendo. Y listo. Fíjense cómo quedó. En forma de dulce. Vamos a desdoblarlo todo totalmente. Y voy a abrir así, fíjense. Y listo. Ya que lo tenemos abierto, vamos a juntar estas esquinitas que están por aquí. Y las voy a enlazar con un poquito de este. Voy a cortar un pedazo de este tamaño más o menos. Y hago el lazo. De esta manera. Fíjense bien, no queda súper apretado. Es nada más como para darle la forma del dulce. Solamente. Me voy por el otro lado y hago otro nudo igual. Sin apretar demasiado. Es solamente como para marcar que se hace así. Y aquí, así me gusta. Ahora, fíjense, quedó así. Lo que quiero es que se abra por dentro. Entonces con una pluma me voy a ayudar a empujar lo de adentro. Y listo. Va quedando. Ahora sí, voy a meter mis duches. Venga uno. Aquí va el otro. Y tatán. Vamos a cerrar ahora de este lado. Voy a hacer lo mismo. Curto un pedacito de acá. Y ya está. y ya quedó mi dulce bien armado y bien envuelto este lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran les voy a mostrar otro que hice por acá este lo hice con papel lustrina si se fijan es mucho más grande y es un poco más anchito porque a este le quería meter un paquetito de galletas entonces lo tuve que hacer así pero este es mucho más chiquito todo depende del tamaño del dulce que vayas a envolver y obviamente entre más bonito el papel queda mucho mejor fíjense este que es con papel lustrina le puse un tul aquí como para probar no me gustó tanto la verdad y este vean el papel es mucho más lindo y los listones también mucho más lindo el toque de color dorado lo hace ver mucho más elegante por así decirlo pues aquí está espero que este video les haya servido mucho les haya gustado no se les haya hecho complicado y por favor regresenle las veces que sea necesario pónganle pausa al video regresen vuélvenlo a ver vuélvanlo a empezar las veces que sea necesario hasta que les quede súper bien les mando un beso muy grande yo soy Bianca Vélez les dejo aquí abajo en la caja de descripción de este video las ligas para las demás ideas de cómo envolver regalos para este 14 de febrero no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube de seguirme en mis redes sociales y nos vemos pronto con la sonrisa de siempre y y y y y y